¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en la clase de CTA para los alumnos de segundo año de secundaria. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Como estamos viendo en la clase anterior, hablamos sobre el reino animal. Y parte del reino animal es esta clasificación de tipos de animales que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver lo que es el firium, poríferos y los celenterios. Bueno, firium, poríferos, en conclusión, son las esponjas, ¿no? Profe, sí, profe, yo conozco una esponja que tiene shorts cuadraditos y sale en niquelodio, ¿no? Él no es, él no es, tranquilo, no es esponja. Pero sí, vamos a hablar sobre esa característica de las esponjas que viven en el fondo del mar. Dice, características, dice, habitan en medios acuáticos, muy bien, son parasosos. Eso quiere decir que no tienen sistema de órganos, o sea, no pueden ser sistemas de los órganos. No tienen tracto intestinal, su digestión es intracelular, no poseen sistema nervioso, presentan simetría radial o asimétrica. Eso quiere decir que no tienen forma. Son césiles. Las paredes del cuerpo están recubiertas externamente por pinacocitos y internantes por los coanocitos. Entre ellos, el sistema amebocitos. Lo vamos a ver en el video muy bien, en un video muy especial, que nos va a hablar un poquito sobre las esponjas. Una esponja típica tiene una abertura grande de arriba llamada ósculo y una cámara interior llamada esponjipocele. Bueno, el esqueleto de las esponjas los constituye una estructura dura llamada espículas. Las esponjas son filtradoras, es muy importante, filtradoras. Por los poros que presentan en el cuerpo, ingresan agua con alimento y oxígeno hacia toda la esponja, ¿no? Y los desechos que ellas eliminan son el CO2, el NHT, ese nitrato de hidrógeno, son eliminados del organismo a través del ósculo, gracias a la corriente originada por los coanocitos. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí están las esponjitas. Vemos acá, acá es donde entran, ¿no? Por medio de las esporas entran el agua, la entrada del agua. Acá está el ósculo que te decía, ¿no? Esta es esta abertura que encontramos aquí arribita. También está formada por espículas, que son parte del cuellito, los poros. Aquí vemos los poritos. Y acá están los porositos y los coanocitos, ¿no? Vemos aquí, en esta parte de aquí, justo lo que te hablaba. Y aquí es donde se realiza la salida del agua, ¿no? Entra del agua por los poros y la salida del agua también. Tipos de esponjas. Ahorita vamos a ver, vamos a retroceder un ratito para ver la parte sexual de las esponjas. Reproducción asexual y sexual. Tiene dos tipos de reproducción. Las esponjas se reproducen asexualmente por medio de la germinación, ¿no? Especialmente, dice, llegando al invierno, la esponja madre muere y las gémulas perduran hasta la primavera. Muy bien. Cuando a través de un aeroficio o micropilo emergerá las nuevas esponjas. Reproducción sexual. Como en la reproducción sexual, existen algunas especies dióicas y otras son hermafroditas. Los espermatozoides son formados a partir de la coanocitos. Se han perdido su collar y el flagelo. Bueno, después son liberadas por la corriente de exhalante y a través de los ósculos. Los óvulos son formados a partir de los arqueocitos y los coanocitos, ¿no? Suelen fegocitar células adyacentes para aumentar sus reservas nutritivas. Listo. Las esponjitas. Vamos aquí a ver tipos de esponjas. Existen tres tipos de esponjas que vemos aquí. Las conoides, vemos aquí. El ósculo, ¿no? El orificio que vemos hacia adelante. El atrio, el canal inhalante. Aquí vemos el tipo asconoide. Tenemos el psiconoide que vemos aquí. Un bolito, seguimos viendo el ósculo en la parte superior. El canal inhalante en los bordes, ¿no? Y también poseen flagelos. Y la siguiente tipo es la leuconoide. Leuconoide. No posee, dice, no posee esponjión. Acá vemos el ósculo. Tiene dos ósculos, ¿no? Aperturas, ¿no? Y también posee flagelos. Esas son las esponjas. Vamos con los filium sinidarios, que son los celenterios. Característica principal. Característica principal. Vamos aquí. Característica principal. Dice que es diploblásticos de vida marina. Es decir, derivan de las capas de tejidos. Mira, los celenterios. Poseen simetría radial, ¿no? Tienen forma. Poseen tubo digestivo incompleto. Ajá. Posee también tubo digestivo. Formada por una cavidad llamada cavidad gastrovascular o celenterón. Que tiene solo una abertura, que es la boca. Tiene una boquita. Algunos sinidarios o celenterios. Tienen dos formas de cuerpos diferentes durante su ciclo de vida. Una de forma de cuerpa pólipo, ¿no? Bueno, tiene la forma de un tubo con la boca en la superficie superior. Aquí la vemos al lado. Si nos damos cuenta, uno de los celenterios es la medusa. Vamos viendo ahí el ejemplito. Viviendo fijas en un fondo del mar. La forma del cuerpo es de la medusa. Un cuerpo en forma de campana con la boca en la superficie interior. Está invertida, si te das cuenta. Aquí vemos la cavidad gastrovascular de la medusa, gastrodermis, la epidermis, el manubrio, la boquita que vemos aquí en el medio y los tentáculos, ¿no? Mira, Guerrero nos da un dato, dice. Los radiados celenterios son un taxo parifilético empleado históricamente para agrupar a los primitivos animales. Ajá. Muy bien, Guerrero, muy bien. Y finalmente, perdón, se cortó aquí. Dice, presenta cápsulas urticantes llamadas nematocitos que se encuentran en las células llamadas nidocitos. Muy bien, aquí vemos un grupo de celenterios, ¿no? Vemos aquí con filamentos y acá que pueda descadrar los líquidos tóxicos, ¿no? Vamos con el siguiente, vemos acá clases de celenterios, el polipo, ¿no? Tiene, vemos aquí, tentáculos, la boquita, el gastrocele, endodermo, mesoglea y el ectodermo. Clases de celenterios, vemos el hidroso, la hidra, ¿no? Esifozoos, la malagua, la medusa y los antozoos, las anémonas, polipos, polipos de coral, ¿no? Ahora vamos a ver un videíto para poder comprender un poquito este tema del filium, de los celenterios y las esponjas. Un momento, ahora sí. Los políferos. También llamados esponjiarios o esponjas, los políferos son animales acuáticos invertebrados, pertenecientes al subreino Parazoa. Viven en el fondo marino. Pueden adoptar numerosas formas, de una forma masiva, llegando incluso a romper estructuras mientras se expanden. Son animales filtradores y sésiles, de digestión intracelular y reproducción sexual y asexual. Tienen un gran éxito reproductivo y adaptativo, pues suelen ser la especie dominante en numerosos hábitats y toleran bien la contaminación, pues pueden llegar a acumular grandes cantidades de residuos sin provocarse ningún daño apreciado. No poseen auténticos tejidos, ni órganos, ni sistema nervioso. No son inmóviles, pero su desplazamiento es muy lento. Se desplazan unos 4 milímetros al día. Su regeneración está muy desarrollada. Están llenos de orificios que dejan pasar el agua y también tienen un orificio llamado óscuro, que es por donde sale el agua. La materia orgánica ingresa al porífero mediante sus poros de la pared. Después se filtra mediante unas células llamadas cuanocitos y el agua restante sale por un poro de mayor tamaño llamado óscuro, que está situado en la parte superior del animal. Los poríferos disponen de una cavidad interna, poros y un óscuro. Las células se disponen en tres capas en todo el cuerpo. Pinacodermo, mesoglea y cuanodermo. Es un falso epitelio, al carecer de lámina basal y uniones intercelulares. Está formado por unas células llamadas pinacocitos, que ofrecen una función de protección y fagocitosis al animal. Está atravesado por numerosos poros. Algunas especies presentan una capa de colágeno llamada cítula que recubre y eventualmente sustituye al pinacodermo. Los pinacocitos pueden ser ectopinacocitos. Son aplanados y, solapados unos con otros, ofrecen una función estructural. Endopinacocitos. Cubren los poros si se es necesario. Basipinacocitos. Producen estructuras fijadoras. Porocitos. Células cilíndricas donde se localizan los poros. Básicamente, tejido conjuntivo, se encuentran diversas células ameboides con diferentes funciones. Secretar el esqueleto de la esponja, producir gametos y transportar nutrientes y desechos. Está formado por espículas, unidades esqueléticas. El esqueleto puede ser orgánico o inorgánico. Según la composición química de las espículas, podemos distinguir tres clases de esponjas. Esponjas calcáreas, silicias y desmosponjas. Dentro del mesoilo podemos encontrar estas células. Secretoras de esqueleto orgánico. Polenocitos. Producen colágeno como soporte. Lofocitos. Forma fibras de colágeno. Esponjocitos. Producen esponjina. Secretoras de esqueleto inorgánico. Esclerocitos. Generan fibras calcáreas o sericias para formar las espículas. Contráctiles. Células musculares. Reproductoras. Importantes en la reproducción asexual y forman óvulos. Capa más interna. Formada por cuanocitos. Células que ayudan a transportar el agua filtrada y absorben el alimento mediante sus microvellosidades. Su reproducción puede ser asexual o sexual. Mediante gemación, al poseer células totipotentes, pueden originar un nuevo individuo a partir de un fragmento rojo. Las esponjas poseen tanto gametos masculinos como femeninos. Para reproducirse sexualmente, la esponja expulsa sus gametos masculinos mediante los ósculos. Los gametos llegan a otra esponja que es fecundada en el mesoídeo. Nacen larvas que viven durante un tiempo libremente en el agua, hasta que se fijan al suelo y se convierten en esponjas adultas. La comunidad científica los reconoció como animales en 1765, cuando descubrieron que poseían unas corrientes internas de agua. Existen cerca de 9.000 especies de esponjas en el mundo, y solo 150 son de agua dulce. El esqueleto de algunas especies, al estar formado por una sustancia blanda y elástica, se ha usado para hacer esponjas de baño. Las esponjas pueden llegar a vivir cientos o miles de años. Se estima que los poríferos ya poblaban la Tierra hace 600 millones de años. Son un grupo de animales metazor de simetría radial y acuáticos, que se caracterizan por tener forma de saco. Tienen una cavidad gastrovascular que comunica con el exterior por una sola abertura, la boca, que también sirve como ano. Se distingue en dos formas distintas de celenterios. Los pólipos, que viven fijos a rocas y tienen forma de saco, con la boca en la parte superior. Y las medusas, que a diferencia de los pólipos, poseen la boca en la parte inferior, rodeada de tentáculos y se mueven por el agua. Poseen unas células especiales denominadas nidoblastos, que segregan una sustancia urticante, cuya misión es el ataque para capturar a las presas. Para ello, los nidoblastos poseen un filamento que funciona en la forma de arpón. Sin embargo, las medusas no atacan a las personas, pero al más mínimo roce con un cuerpo extraño disparan el veneno. Para desplazarse, éstas tomar agua que se introduce en su cavidad gastrovascular y la expulsa usándola a modo de propulsor. Otras veces, simplemente se dejan llevar por la corriente. Para reproducirse, las medusas machos sueltan los enfermatozoides en el agua que se desplazan hasta penetrar en la cavidad gástrica de la medusa hembra y de ahí llegar hasta las gonadas femeninas. A partir del óvulo fecundado, se crea una larva ciliada llamada planula, que se fijará a un sustrato rocoso convirtiéndose en un pólipo denominado estiflistoma. Este pólipo sufre un proceso de fumación, conocido como estrovilación, y da lugar a larvas de medusa de forma estrellada que se denominan éfiras. Una vez sueltas estas éfiras, adquieren vida libre transformándose y creciendo hasta alcanzar la forma y el tamaño de una medusa adulta. Estas medusas son comunes en ambas costas de Norteamérica, donde se agrupan formando grandes colonias. Pueden alcanzar los 30 centímetros de largo y tienen 24 tentáculos que pueden medir alrededor de 2 metros. Es la especie más grande conocida, poseen una campana de unos 2,5 metros y unos tentáculos que alcanzan los 30 metros. Estas medusas pueden llegar a pesar un cuarto de tonelada. No es realmente una medusa, ya que está formada por una colonia de pólipos. Su nombre viene dado por la manera en que flota simulando a los barcos navales del siglo XVII. Midiendo solo 5 milímetros y con tentáculos de menos de un metro, su veneno es tremendamente poderoso, ya que pueden desarrollar síntomas como calambres musculares, dolores en la espalda, vómitos... Es la medusa más venenosa y peligrosa del mundo, siendo una de las criaturas más mortales de la Tierra. Tienen 15 tentáculos que pueden alcanzar los 3 metros de largo. Esta medusa desarrolló 24 ojos alrededor de su cuerpo, dos de los cuales son casi tan avanzados como los ojos humanos. Muchas medusas pueden brillar en la oscuridad, es decir, que emiten luz, pudiendo ayudarles a la hora de atraer a la presa o distraer a sus depredadores. Si una medusa es cortada en dos, las piezas individuales pueden regenerarse y crear nuevos organismos, pudiendo clonarse a sí mismas. No poseen cerebro, en vez de eso, tienen una gran red de nervios que son sensibles al cambio del ambiente y coordinan las respuestas del animal. Habitualmente, las medusas viven en aguas saladas, pero la especie Craspedacuscas o Wergy, es a veces nombrada como la única especie de medusa... Ahora fue ese corte, volvemos a entrar.